Atlas contra Chivas desde este escenario extraordinario y bueno pues aquí está arranca el partido ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Tremendo partidas o tendremos? Y es que amigos, el equipo de las Chivas se enfrenta a Atlas Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que el equipo de las Chivas vencerá al Atlas Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido Así que cracks, si tú no te quieres perder de estos partidazos totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de las Chivas Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el día de hoy tendremos el clásico tapatío Ya que el equipo del Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de las Chivas al Guadalajara Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy Y verá inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo de las Chivas Los dirigidos por Pavlovich Como recordaremos, la jornada pasada sostuvieron el clásico nacional ante el equipo del América En esa ocasión amigos, nada más no pudieron Y es que terminaron por perder 4 goles a 2 El equipo de Atlas por su parte Los rojinegros Vienen de golear 4 goles a 0 al equipo de Puebla Así es amigos El Atlas llega bastante bien Viene de golear al Puebla Y bueno, en esa ocasión los encargados de hacer los goles fueron Brian Lozano, Quiñones y un autogol de Gastón Silva En la tabla general, encontramos al equipo de Guadalajara en la séptima posición con 21 puntos Mientras que los rojinegros del Atlas se encuentran fuera de la zona de repesca Se encuentran en la posición número 13 con apenas 12 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Atlas y las Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán seguir por la transmisión de Canal 5 de Televisa Por la transmisión de Azteca Deportes Que en este caso viene siendo el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9 de la noche para que ustedes no se lo pierdan Amigos, no olviden apoyar este video dejando su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!